Aquitania es un corregimiento poblado en su mayoría por campesinos que se establecieron aquí, en este lugar. Yo llegué al corregimiento cuando el corregimiento ya estaba en un cambio. El drama del conflicto, la situación que había vivido, pues se había ya superado. Bosque de Paz es un proyecto bien interesante, de cómo hacer un monitoreo de sus cultivos, de cómo utilizar esta herramienta tecnológica para que se genere una mejor productividad y también como para un comercio como se plantea desde las plataformas tecnológicas que hoy tenemos. Este proyecto cuenta con cuatro módulos. Uno de los módulos es desarrollo de un sistema de información completo basado en sensores automáticos y manuales que están desplegados en los proyectos productivos. Otro es un módulo que es con una aplicación móvil para, digamos que, de visión artificial. Lo que hace es que a través de una serie de fotografías y una serie de etiquetas QR distribuidas por todo el Bosque de Paz, van reconstruyendo la memoria histórica de todo lo que ha pasado y ha vivido este corregimiento de Aquitania. Y está todo el proyecto de crowdfunding o el proyecto en el que buscamos unir al productor, a las personas que tienen sus proyectos productivos aquí en Aquitania con los posibles compradores. Entonces es una solución tecnológica integral que va a beneficiar a toda la comunidad. Las organizaciones que participan en este proyecto, uno la Universidad Distrital como la ejecutora y como aporte valioso está todo el seguimiento y el control que ejerce también el Ministerio TIC, el cual pues a su vez nos citó, nos evaluó las propuestas, nos estuvieron haciendo un acompañamiento y también nos estuvieron pendientes a las inquietudes y a lo que se iba presentando en campo. Aquitania lo escogimos porque es una comunidad muy organizada, entonces nosotros buscamos un municipio que tuviera todos estos componentes para poder fortalecerlo aún mucho más. Descargamos la aplicación y sabemos qué es Aquitania, dónde está, qué están haciendo, cómo viven, cuál es su plan, cuáles son sus proyectos productivos. Dos, tiene el sistema de monitoreo, donde los cultivadores, las personas de los proyectos productivos, las personas que quieran los datos ambientales de la región, se pueden conectar y descargar o graficar una serie de más de 20 variables ambientales que van a poder gestionar. Ha sido un apoyo muy bueno para los estudiantes, para los profesores, nosotros como cultivadores también de llevar un registro en nuestros cultivos para mirar que si son rentables las enfermedades, lo de la cuestión del tiempo también, que la sustitución que colocaba en Aquitania también yo creo que ha sido muy buena para ir mirando también el tiempo, cómo se está comportando en nuestras comunidades y todo esto ha sido muy bueno para nosotros porque es adquirir más conocimiento. Actualmente la comunidad está muy contenta, hemos visto que están usando la aplicación, están usando la página web, están pendientes de toda la solución que implementamos, les gusta, divulgan, hablan de ella, entonces la idea es que siga creciendo, que se incentive el uso de estas tecnologías. Hay que apostarle al campo porque el campo es la sostenibilidad de un país, digamoslo de un país entero y de otros países hacia afuera también.